¡Qué linda es la rama! ¿La fruta se ve? Si lanzó una piedra Tendrá que caer No es mío este huerto No es mío, lo sé Mas yo de esa fruta Quisiera comer Mi padre está lejos Mamá no me ve Ni aquí hay otros niños Que lúa de saber Mas no, no me atrevo Yo no sé por qué Parece que siempre Sus ojos me ven Papá no querría Besar otra vez Mamá lloraría De pena también Mis buenos maestros Dirían tal vez Que niño tan malo No jueguen con él No quiero, no quiero Yo nunca voy a hacer Si no lo que haría Si todos me ven Llegando a mi casa Abrazos y besos Y frutas también Sojá Gracias por ver el video.